Estamos trabajando en esa línea y yo he conversado hoy día con el director de control que se busque concretar sus acuerdos para que no exista ese peregrinaje de los ciudadanos y ciudadanas de la tramitología. Ese es un tema que no lo hemos podido cambiar de la noche a la mañana pero que sí estamos dirigidos a precisamente conseguir que todos los ciudadanos puedan recibir una atención eficiente del municipio. Hemos tenido problemas incluso de carácter operativo, de carácter informático. Vamos a tomar una decisión en conjunto porque hay varias instituciones, no solo desde el municipio, son cerca de 7 o 8 instituciones que son parte de este certificado único para que tengamos una posición conjunta que permite y facilite a los ciudadanos generar sus trámites. Pero créanme que no es fácil el cambio de la estructura administrativa interna y nosotros no vamos a renunciar a que la administración sea moderna, a que la administración de respuestas eficientes. Tuve conversaciones con varios comerciantes que tienen sus locales en el centro histórico y tenían esa preocupación. Vamos a buscar un mecanismo para que se regularice y sobre todo que empiece a funcionar ya con plenitud el certificado único. Gracias. Gracias.